El Pueblo Como si fuera el último, esa noche sentados mientras amanecía Aquí no sirve valentía, desnudas tu alma sin llevarte nada a cambio Las cosas no salen siempre como tú querías, nunca es para siempre Aprovecha cada instante, si no llego mañana, levanta la persiana Deja entrar ese rayo de luz por la ventana, tú mereces todo, yo no tengo nada Lo bueno comienza y no sabes cuándo acaba, no pasa el tiempo, pasamos nosotros El tiempo es eterno como lo son tus ojos, como los recuerdos, como nuestras fotos Cuando se juntaron dos corazones rotos, tienes que luchar y creer en lo que haces En este baile de disfraces, en este mundo loco que gira muy rápido Sigue tu camino, no te gires, no te pares Donde se acaban los mares, te espero sentado en el sitio que imaginamos Allí donde nada nos separe y podamos crear la vida que soñamos Hoy sonreímos, mañana no estamos, no sabemos nunca cuándo se van los hermanos Relojes escapan como agua entre las manos y entonces recuerda lo mortal de los humanos Mira al de tu lado, todos somos iguales, da igual donde sea, siempre hay dificultades Respeta a la gente que no sea como tú, porque nunca sabes lo que has sufrido antes Trata bien a las mujeres, que la violencia no influya en la persona que eres Cuida el medio ambiente y la herencia de tus hijos, déjala bonita, no una tierra de amasijos No maltrates animales, la gente que lo hace, ah, no tiene ideales Recuerdo a los míos cuando éramos chavales, todo eso no vuelve pero ellos son inmortales No somos números, somos más que eso, almas enjauladas en cuerpo de carne y hueso Vuela como quieras, libre como el viento, respira la vida hasta el último momento Respiro y te siento, en esta espiral de problemas y alegrías en el monstruo de cemento Por eso te escribo este verso, por si no llego a casa, que sepas que lo siento Gracias por ver el video